Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yvette Díaz-Lar, soy otorginolaryocóloga. Soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realicé una alta especialidad en biología y cirugía espacial en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me encargo de tratar las enfermedades que afecten la nariz, la boca, los oídos, patología de cabeza y cuello en general. Y recuerda que puedes contactar a este especialista médico y obtener toda su información en el botón de contacto. La barrera del idioma no es ningún problema. Toda nuestra red médica es bilingüe. No olvides checar las otras especialidades como los servicios dentales y especialistas médicos certificados. Siempre pensando en el bienestar de tu familia.